Hola, mi nombre es Víctor Ruggeri, estamos en el segundo encuentro del nuevo año del Diplomado en Intervención Internacional en Autismo, junto a la Universidad de Belgrano, junto a la Universidad de Burgos, realmente muy contento, muy contento con el nivel de los profesionales que concurren como alumnos al mismo y muy contento con los profesionales que este año están compartiendo el mismo. Realmente se ha afianzado este Diplomado y creo que va a ser en el futuro una de las bases de formación para las personas que trabajan en autismo. En este segundo encuentro contamos con Mauricio Martínez, que es psicólogo y pedagogo y que, bueno, nos está realmente abriendo la cabeza en aspectos que tienen que ver con la intervención adecuada y las intervenciones reconocidas o basadas en evidencia. Hola, ¿qué tal? Bueno, como dijo Víctor, soy Mauricio Martínez y estamos compartiendo el segundo encuentro con los colegas de acá, compartiendo cuestiones que tienen que ver con la intervención en niños, con la intervención temprana, temas más que actuales y sobre todo en estas primeras clases, por suerte y gracias a Dios de que es una diplomatura que como abarca todo el ciclo vital, tenemos mucho para desarrollar, así que luego verán otras cuestiones, pero específicamente nos estamos focalizando en eso, en las intervenciones psicoeducativas para niños y para niños más pequeñitos de 15, 16, 20, 36 meses, así que muy contentos y la gente creo que también nos estamos llevando una experiencia mutua compartida más que interesante. Bueno, hola, soy Silvia, soy licenciada de Psicología, me recibí en la UBA y trabajo con población con discapacidad, mayormente llegan consultas por el área de chiquitos con trastorno al espectro autista y bueno, me acerqué a esta universidad como para seguir formándome más intensamente y tener un curso más específico de cómo intervenir con esa área poblacional. Hola, mi nombre es Marcela Calleja, soy psicóloga de Colombia y elegí este diplomado dado que en Colombia tenemos dificultades para tener acceso a ese tipo de capacitaciones, por eso vine hasta acá a hacer esta capacitación para ir a Colombia nuevamente y poder implementar todo el conocimiento que voy a adquirir aquí, que sé que será de beneficio para la sociedad y para la niñez específicamente. Bueno, y lo que busco de esta diplomatura es encontrar herramientas para poder desarrollar en el área de la nutrición y de la alimentación, sobre todas las demandas que tienen estos niños con respecto a la alimentación. Bueno, año 2018, segunda edición de la diplomatura internacional que está haciendo la Universidad de Belgrano con la Universidad de Burgos en intervención en autismo. Simplemente decir que es un honor trabajar con profesionales como el doctor Ruggeri, el licenciado Cuesta Gómez y todo su equipo. En un año de mucho trabajo, un año de mucho esfuerzo, tenemos un equipo de profesionales que están formándose en autismo y para la Universidad de Belgrano es un honor poder mantener este espacio vivo.